El Infotep en coordinación con la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de Competitividad presentó la conferencia Lean Manufacturing, la herramienta más efectiva para mejorar la productividad, a cargo del experto Walker Sterling, especialista en ingeniería de la calidad. Y esta iniciativa es el intento de lograr que la pequeña y mediana empresa nacional tome este referente para incrementar y elevar su productividad. En la actividad se explicó que la filosofía Lean es un nuevo estilo de vivir y aprender a ver. Es una herramienta que impulsa a los empresarios a contraer un compromiso con la mejora de la calidad para hacerse más competitivos. Y si hoy tenemos un nuevo porvenir en el tema de la calidad en la República Dominicana, tiene que dejarse claramente, dicho que la Asociación de Empresas Industriales de Herrera tuvo el protagonismo y la valentía de entrar. Durante la conferencia, se mostraron resultados de la implementación de esta herramienta en varias empresas del sector de Zona Franca, los cuales pueden constituir un referente para lograr el desarrollo de un modelo de mejora continua, conforme a los requerimientos y necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas que hoy se animen a participar en el segundo proyecto Lean implementado en la República Dominicana, podrían alcanzar los logros del primer grupo de empresas que implementó dicha herramienta en nuestro país, las cuales lograron tener un ahorro promedio de más de 10 millones de pesos en cada una de ellas en un periodo de tan solo 6 meses. Esta disertación contó con la presencia de personalidades del sector empresarial e invitados especiales.